Se vienen tiempos difíciles para todos y todas. En algunos países ya se ha establecido una cuarentena temporal, y como era de esperarse, el mío no ha tardado mucho en caer. Cuando se vive en una época incierta, lo mejor que hay que hacer es encarar la adversidad con una sonrisa en la cara, y asegurarse de que otros sobrelleven esta carga con el mínimo temor posible. Es por ello que yo seguiré aquí con vosotros, tratando de compartir mis opiniones obstinadas, o comentando las jugadas de algún cómico manga que tenga a mano. Este viernes, por ejemplo, visitaremos un producto que no volví a ver desde mi más entrañable infancia. Y el día de hoy, hablaremos de... ¡Qué término tan curioso, ¿no? Quienes estén involucrados en el tema ya habrán escuchado hablar del humor negro o el humor branco. El primero consiste en hacer mofa de situaciones periagudas o tabús, y el segundo trata de hacer reír a la gente de manera inocente. Un ejemplo de humor negro sería South Park, y un ejemplo de humor branco sería El Chavo del Ocho. ¿Pero qué es el humor camp? Básicamente, es un tipo de sensibilidad estética que basa su atractivo en cosas como la ironía y la exageración. Es esa clase de humor que no es consciente de cuán ridículo es en realidad, aun y cuando lidia con una situación de forma extremadamente seria y concisa. Un ejemplo perfecto de esto es, como ya lo habréis imaginado algunos, la adaptación televisiva de Batman en los 60. Adam West tomó el papel del murciélago precisamente por el potencial que brindaba el manuscrito del primer capítulo, ejecutado de tal forma que era imposible no dar risa. Y es que, cuando alguien domina este género, es casi imposible no provocar alguna reacción agradable en el espectador. El humor branco puede resultar muy brando para algunos, y el humor negro puede resultar muy ofensivo para otros. El humor camp carece de esos desperfectos, ya que es un sistema tan salvaje y brillante por naturaleza que es rara la ocasión en la que se hace mal. Especial énfasis en la palabra rara porque, claro está, a veces se hace mal, y a veces la gente confunde el humor camp con humor sobreactuado. Por ejemplo, muchos tratan de defender la serie Gotham al decir que es absurda a propósito en un intento de seguir la estera de los 60, mezclada con la estética fantástica de Tim Burton. Y no podrían estar más equivocados, pues ver al pingüino gritando sus diálogos cada dos por tres no es sinónimo de humor camp, es simple y llanamente sobreactuación en su estado más puro. ¿Qué escena ejemplifica el humor camp en todo su esplendor? Esta debería cumplir su función. Analizar la coincidencia de Adam West al declarar como desea no llamar la atención cuando ya medio local le ha visto entrar en escena como Batman. Es irónico porque todo el mundo ya se ha dado cuenta de ello, y es exagerado porque, a su vez, Batman viene a ser el personaje más astuto y carismático de la habitación. Ahí recae la ridiculez del momento, y así es como se genera la risa del espectador. También ayuda a que la interpretación de West sea ejecutada de forma estoica, estableciendo un notorio contraste interpretativo entre el actor y el guión, que aporta una noble relación de subnormalidad profunda a la escena que acabáis de contemplar. En eso consiste el humor camp, y por eso es una herramienta narrativa tan buena, pero que, por desgracia, pasa inadvertida. No, el tema a tratar hoy no consistirá en las intenciones o motivaciones de un antagonista, porque, en parte, mucha gente ya ha tratado ese tema. Hoy explotaremos esta técnica narrativa desde un punto de vista más casual y sociable, ya que rara vez se ha comentado. Para que un villano resulte memorable para el espectador, éste debe obtener diálogos bien escritos, planes con sentido, y una personalidad que puede impactar al público de alguna forma. Manipurador, arrogante, estratégico, etc. Todos esos ingredientes dan forma a un antagonista aceptable por naturaleza, pero también es cierto que existen normas no escritas que, una vez comprendidas, elevan a tu personaje a la enésima potencia. Ejemplo de ello podemos encontrarlo en personajes como Hans Landa o Toguro el Menor. Para cualquiera, la posibilidad de que ambos tengan algo en común es risible, ya que no podrían existir personajes tan opuestos en naturaleza, y, aún así, poseen algo en común. Ambos comen. ¿Qué clase de comida? Pues el primero adora un strudel bien hecho con nata, y el segundo tiene el zumo de naranja como aperitivo favorito por encima del alcohol. Son detalles que, de buenas a primeras, no parecen aportar mucho a tu historia o a tu personaje en sí, pero que, a la larga, ayudan muchísimo a redondear su existencia, y a veces, a la propia historia. Por ejemplo, Tarantino es un maestro en estas cosas. Para nadie es un secreto que el tipo tiene un fetiche con los pies y aprovecha la mínima oportunidad para recordárnoslo en todas sus putas películas. Sin embargo, en Malditos Bastardos, construye una escena vital alrededor de su fetichismo, la cual intrínca el desarrollo de la historia y produce una interacción tensa entre Hans Landa, su antagonista, y otro de los personajes secundarios. Vamos, que es capaz de introducir escenas humanas a través de su fetichismo, así que todos salimos ganando. Él se masturba y nosotros escribimos análisis, pero me estoy desviando. Otro buen ejemplo de esto podemos encontrarlo en la serie animada de Batman, la de los 90. En ella existe un episodio conocido como Casiropillo, que consiste en múltiples historietas cortas protagonizadas por villanos, las cuales narran cómo casi aniquilan al hombre murciélago. Un escritor cualquiera quizás habría escrito dichas historias de forma lineal, con uno contándola y automáticamente saltando a otra después de haber acabado. Con Batman fue distinto, ya que, a modo de transición, éramos testigos de las interacciones de todos esos villanos, reunidos en una habitación y jugando a una partida de póker, a la vez que cada uno criticaba los golpes del otro con ironía o desprecio. Esta clase de escenas sirven para retratar la personalidad de cada uno y, además, hacerlos más humanos. Es una partida de póker después de todo. ¿Quién de ellos podría estar haciendo trampa? ¿Y si alguno quiere revancha? ¿Y si otro no sabe jugar y uno debe enseñarle a hacerlo? Esta clase de escenas, claro, solo funcionan si aportan algo a la trama, porque de lo contrario, no serían tan diferentes de una escena de relleno, que pueden ofrecer algo de humanidad a ciertos personajes, sí, pero también podrían olvidarse de ello en otro episodio. No en vano, por eso se conoce como relleno, porque existe solo para rellenar. Mientras más interactúe un antagonista con algún objeto o alimento en concreto, y mientras más aporte este acontecimiento a tu historia, mejor recibido será tu villano y, como consecuencia, tendrás una mejor historia entre manos. Es de pura lógica, Calvorotas. Calvorotas.